qué tal mi gente pues aquí se nos ocurrió una idea bien perrona de vamos a hacer una broma al dierno ahorita está en visita y aquí mi cómplice mi compadito se va a encargar de de echarme la mano y pues ahorita vamos a hacer un como que vamos a mandarlo por agua para que vea lo que se siente a ver si como ya me lo aplicó el frío que yo soy esto vamos a ver que empleado y arriba en la moto lo vamos a hacer un recorrido pero empleado y no creas que lo voy a ver en el asiento cómodo lo voy a subir en la parte de atrás para que sufra para que sufra ay yo ahí y ya pues ya va a haber más peligro porque ahí va a salir con ahí va a sacar lo que es si eso no es así es ensambla o no ensambla el muchachito pues vamos vamos a hacer la broma vamos no puede no crees elijan una figura y párense frente a ellas de inmediato existe un dicho no pongas todos sus huevos en donde quiera estar pero como que onda esta buena pelicula si ya veo que esta buena oye puede chupacabra cabrón por que por que tu mi señora como lo tiene le viene le viene guango el chuki este si es eso eh mira no mas siéntate de ver la pelicula no que si 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 no no ustedes estan muy temperamentales agua le voy a tener que echar a tu plebes ah ahorita que hice agua a un paro para traer agua para que te alivianes la escuela esta bien vamos a traer agua no me acordaba no hay agua ahí esta garrafoncito ahí esta garrafoncito vamos a emplayarlo hijo de tu mamá déjalo déjame mi abuela que hablamos de nos voy a pasear vamos a emplayarlo para que eh no para que va la cura mi mamá no que es una madre vengo con horario me voy a emplayar vamos a pasear eh 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 no puede eh eh no puede espérame espérame no puede no puede mamá déjalo ay no se puede acerco vamos a dar la cura vamos a pasearlo ahi esta ya ya se cangó eh no ahi va yo 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 pan comido pan comido me voy a estar mi compi eh tranquilo eh ahi ahi eh 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 ya 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 vamos a subir la moto a subir la moto a subir la moto ahi 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 no pasa nada que quiere que quiere ser familia o que aguante la broma lo vino a visitarme a mi no es una historia de broma ah pues tiene que entrarle a la broma a todos miren ahi esta mira eh nos lo vamos a asegurar con un cinto todavía si vengo más preparado yo vamos a ver si si como ronca duerme mira nomás vamos a ver vamos a hacer una vuelta vamos a amarrar como los coches ahí está pues nada fuerte de show ahorita ni te muevo porque a ver si esto hace muy machito no, no pasa nada se va bien perro vamos a dar la vuelta mira el pase está grabando lo que no quiero ¡Vamos! 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 ¡Dámonos para la calle! ¡Vamos! 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 A ver, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Te sientes como ir a la visita? ¡Vamos! 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 ¡Está tirado! ¡Tengo la mano! ya suélteme la policía la policía la policía no le grito que me van a meter a la barandilla hey como que vamos a subir? la moto te vamos a subir no 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 hay que hay que espérate me voy sentado me voy a tumbar no no vamos 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 no 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 se me mueve mucho lo voy a asegurar más lo tengo que asegurar porque se me cae la mercancía pero si me siento la espalda no me voy a caer no 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 me no 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 ya estamos aquí ahorita que le metas a 120 a ver si van a cerrarse a los cabrones que bonito se ve y no 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 esto no es negocio ya vi por el espejo que se viene empezando si 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 no lo estoy si no lo estoy mira no no ahorita lo vamos a atravesar oye no 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 oye pues si es un castigo es pero no se puede no se puede no ahorita vamos a ver a ver a ver ahí esta aunque no puede asi 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 doblate doblate hey esperame hey dame un traje un cartobal de perdida si hey yo no puedo hey no muevas las patas tu vamos a ver pito saca mi cabello te duele? si ay no me acuerdo si dejalo ay no lo hagas asi estirala ay los pelos ay no lo hagas asi estirala ay no lo hagas ay no lo hagas acuéntate tu acuéntate tu suéltalo 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 si no se va a caer uno 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 ¡Vale! 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 ¡Para que se le quite los ojos! ¡Para que se le quite los ojos! ¡Se le atira el puñal! ¡Vale! 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 ¡Con todo y pedo! ¿Para que llegue a las 1 de la mañana? ¡Vale! ¡Cuando le de permiso que los hielos quieran la casa! ¡Qué más chile peste la tarja mojosa! ¡Vale! 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 ¡Drenaje profundo! ¡Ahorita me lo voy a llevar a un parque! ¡Me lo voy a llevar a un parque! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¿Así que era lo que no era la misma? Estaba carmelado, cabrones. Y así lo vamos a sacar hasta mañana. Sí. Hasta mañana ahorita a ver dónde lo va. De aquel palo vamos a gritar. ¡Saca la moto! Aquí tengo un cincho. Con razón no se me caía. Si los traigo ya asegurados. Es mercancía. Llega amarrado. Ahí está. Vamos a sacarlo. Ahí está. A ver. Ahí está. Esto está emplayado por el terreno. ¿Cómo está amarrado aquí? Como los coches están amarrados. Me han amarrado como puerco. A ver. Ahí va. Espera, espera. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Hombre! ¡Vamos qué buen equipo hace! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí dicen que en la noche salen muchos y yo a la chorrea muchos pero lo bueno es que yo me gusta cuidarlos me gusta cuidarlos ¿Qué tal hermano? para que no se le acerquen los mochomos yo los cuido yo los cuido para que no se le acerquen los mochomos es ¿cómo se llama? antiderrapante insecticida para los mochomos para los mochomos los mochomos tienen alas y para que no no pueden los voy a tener que todos todos para que no se le acerquen los mochomos para que no se le acerquen los mochomos no, está bien los voy a cuidar los tengo que cuidar para los mochomos mira nomás mira ni las hormigas se le van a meter ni las hormigas se le van a meter por ahí por esa cueva por ahí se meten los mochomos no si de que te guste el arroz con papá ya sabía pero le dije que no se fijaran en la clase no, no, no a ver para que se lo coman los mochomos ahora traite la escoba para que te pongas a limpiar este parque mira a uno a uno si se va a ir si se va a ir si se va a ir mira 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 ahí te va maripuzón ahí te va maripuzón oye pues si y a otro busque te va mejor si te da risa sinvergüenza te da risa mira nomás a uno mañana ahí te va a ir mira ahí está mi copia ayúdanos ayúdanos bueno muchachos ayúdanos 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 venga ayúdanos no, porque traigan al mao también aturadas ay no ah pues aquí no me voy a quedar no, no va a ayudar oiga ayúdanos adiós 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 adiós